Hola a todos, soy Jorge de RF Elements y en el episodio del día de hoy de Inside Wireless aprenderemos sobre la guía de ondas. Una guía de ondas es un tipo de línea de transmisión como un cable coaxial. Permite que la energía electromagnética viaje a través de él y la transporte del punto A al punto B. Esencialmente una guía de ondas es un tubo metálico hueco y puede tener varias formas. Los más comunes son circulares, de una sola cumbrera, de doble cumbrera, elípticas o rectangulares. A diferencia de los cables coaxiales, las guías de ondas funcionan como filtros de paso alto. No dejan pasar ondas electromagnéticas de baja frecuencia por debajo de lo que se denomina frecuencia de corte. Por encima de esta frecuencia, la señal viaja libremente en lo que se conoce como el primer modo eléctrico transversal, comúnmente abreviado como modo TE10. En este modo de funcionamiento, los campos eléctricos son siempre perpendiculares a las paredes de la guía de ondas y la energía puede fluir libremente de una abertura a la otra. La frecuencia superior a la que una guía de ondas es prácticamente utilizable viene dada por la frecuencia de corte cuando el siguiente modo de orden superior comienza a propagarse. A esta frecuencia, los campos dentro de la guía de ondas comienzan a comportarse de manera compleja y la transferencia de energía ya no es óptima. Esta es la razón por la que las guías de ondas se utilizan principalmente en la banda entre estas dos frecuencias, denominada ancho de banda monomodo. La frecuencia que queremos usar determina el tamaño de una guía de ondas. Cuanto más baja es la frecuencia, más grande es la guía de ondas. Por ejemplo, a 300 MHz, el tamaño de una guía de ondas rectangular es de 58 x 29 cm, mientras que a 18 GHz, su tamaño es de 1 x 0,4 cm. El diámetro de la guía de ondas de la antena Horn simétrica es de 36 mm. Las guías de ondas son particularmente útiles en aplicaciones de alta potencia o cuando una pérdida muy baja es beneficiosa. Otras líneas de transmisión, como los cables coaxiales, siempre sufren mayores pérdidas que las guías de ondas. Además, también son inmunes al ruido externo y tienen una alta durabilidad mecánica. Las guías de ondas se utilizan en una variedad de aplicaciones, como un sistema de comunicación, sistemas de radar y, por supuesto, hornos de microondas. Para temas más interesantes del mundo de RF, no olvides suscribirte, darnos un me gusta o comentar. Nos vemos en la próxima.